Bienvenido de nuevo y únete a la diversión de NT Quiz. Adivina quién está bailando en nuestro divertido desafío. Suscríbete para disfrutar de diversiones sin parar y entretenidos juegos de adivinanzas. ¡Vamos! ¿De quién es este baile? ¡Tarán! ¡Exactamente! ¡Es Sun Peeper! ¡Regalo misterioso! Elija un regalo. ¡Rosa! ¡Obtén 50 puntos! Blanco, comenta tu edad para aparecer en el próximo video. ¿Quién está bailando? ¡Oh sí! ¡La respuesta es Pennywise! ¡Descubramos la respuesta! ¿Puedes hablar inglés? ¡Dale mamá con tu tacata! ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Spring Trap! ¿Puedes hablar inglés? ¡Dale mamá con tu tacata! ¡Tacata! 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 ¡Ashley! ¡Mira a mí! ¿Cuál es tu tendencia? ¡La respuesta es B! ¡Ashley! ¡Mira a mí! ¡Ajá! ¡Esto es Merlina! ¡Ajá! ¡Esto es Merlina! ¡Ajá! ¡Esto es Merlina! ¡Ajá! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¿Quién es este? ¡Balak! ¡Es correcto! Sigues así La reconoces Ladybob, tienes razón ¿Quién es este? ¡Ay, ay, ay! ¡Vocé me da mucho calor! ¡A mi achata! ¡El me invenido y teo powerwishing door! ¡Sí! ¡Genial! ¡Muray! ¡Es correcto! ¡Ay, ay! ¡Vocé me da mucho calor! ¡A mi achata! ¡El me invenido y teo powerwishing door! Señalemos la respuesta ¡Wow! ¡Jack Skeleton es correcto! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y el pum 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 pum! ¡Lo reconocerás! ¡Hurra! ¡La respuesta correcta es Pandapu! ¿Cuál película prefieres? ¿Qué piensas? ¡Deja un comentario abajo! En este quiz realmente aprecias tus comentarios Por favor, continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal ¿Puedes adivinar a esta chica? ¡Increíble! ¡El 100% es Elsa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El 100% es Elsa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién es este? ¡I was in the corner with the body screaming girl! Now the soul factor looks like love and above! ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente! ¡Es Pincessa Peach! ¡In the corner with the body to the body! ¿Puedes reconocerlo? ¡Excelente! ¡Miguel es ese chico! ¿Cuál foto no se repite? ¡Tienes razón! ¡Esta foto no se repite! ¿De quién es este baile? ¡Miguel es ese chico! ¡Oh, genial! ¡Es Chucky! ¡Adivina este! ¡Increíble! ¡Esto es Pumny! ¡Intenta adivinar la respuesta! ¡Pum, chacalaca, pum, chacalaca, pum, chacalaca, pum, chacalaca, pum, chacalaca, pum! ¡Tarán! La respuesta es Snarf Cat ¿Responderá correctamente? ¡Woohoo! ¡Esto es Among Us! Encuentra el diferente ¡Lo has conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Se acabó el tiempo! Gracias por jugar en NT Quiz ¿Listo para más locura de memes y música? ¡Suscríbete ahora y continúe los juegos de Binanza! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.